Y bueno amigos, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos entonces hoy a la tercera y última parte de esta serie de reacciones que estoy haciendo a esta serie de Pops que se llama Los Juguetes Sufren de Impotencia Sexual. Hoy estamos con la tercera y última parte, vamos a ver qué tal está esta última parte de esta serie de Pops del usuario HomeroX3. Me cuesta decidir entre cuál estuvo mejor, si la parte 1 o la parte 2. En mi opinión personal, obviamente no es que un Pops sea mejor que el otro, es simplemente una opinión de cuál me gusta más, ¿no? La verdad me cuesta decidir un poco, la primera parte me reí más, pero la segunda también me gustó, así que la verdad me cuesta decidir entre la 1 y la 2. Pero bueno, ya para dar mi opinión final de cuál me gusta más, entonces tengo que ver esta tercera y última parte, vamos a ver qué tal entonces. Y después sí voy a dar mi opinión de cuál parte me gustó más. En opinión personal, lo repito, no es que un Pops sea mejor que el otro, simplemente es una opinión personal. Así que bueno chicos, vamos a ver entonces qué tal está el video de hoy que tenemos para reaccionar. Dura 4 minutos 32 y bueno, vamos entonces con la tercera y última parte de Los Juguetes Sufren de Impotencia Sexual. Empezamos con el video. Vale, empezamos. ¿Dijo la puta babosa? Algo así dijo, ¿verdad? A ver, espera, espera, espera. Creo que sí, ¿no? No se lo entiende muy bien, pero creo que dice puta babosa. Ok, momento un poco triste ahí. En la segunda parte lo vimos bastante eso, momentos tristes. Los Juguetes Sufren de Impotencia Sexual 3. Jojo, tercera parte de esta serie tan alocada. Ok. Dios, tío. ¿Qué estaba viendo Andy, no? Qué cabronazo, ¿no? Se quema. Se quema. Mierda. Pero cómo lo dice, buenísimo, tío. Dios mío. Todos son kiwi los muchachos, ¿ok? Dios mío. Ok. ¿Mucho tiempo sin follar o qué? ¡Lol! Dios mío. Ahí, follando en frente de todos, ¿no? Joder. Estos soldados, ¿no? Qué cabrones. Putas. Ok. Ok. Qué cabronazos, ¿no? Ok. Sos. No me digas. Y sigue con lo del suicidio, tío. Lo vimos en la segunda parte, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa cuando los niños crecen y se masturban? Ok. Pierden la inocencia cuando hacen eso. Qué pedo, ¿no? Es un milagro. Dios mío. Todos fueron violados por ese tal Andie. Lo que pasaban de fondo, tío, encima. Dios, tío. Dios mío. Me estoy riendo mucho ya, ¿eh? Ok. El padrino, ¿verdad? Yo no conocía a Lotso. What the fuck? ¿Qué demonios con eso? A ver. Entendieron ahí, ¿verdad? Ok. Otro momento triste. Qué pedo. Todo prisionero pasa la noche en mi cama. Y la cara que le pongo. Suicidio. Y sigue. Y sigue con un suicidio. Párale, Rex. No mames. Dios mío. Eres una mierda. Eres una mierda. Ok. Eso le tocó el corazón directo, ¿verdad? Ok. ¿Y tú qué miras, Nico de Hockey? Ok. Pobre señor cara de papa. Puede ser un poco un maricón. Prefiero pudrirme en tu parte de la tula. ¿Qué carajo? Recibe cargamentos de bots. Y nadie lo... Que se necesita para matarlo. ¿Qué carajo? Recibe cargamentos de bots. ¿Pero por qué me dieron a Germán? No. What the fuck? Ok. ¿Vos se decepcionó o qué mierda? ¿No con eso, no? Con esa noticia de los botos. No sé, tío. ¿Qué carajo? De esta basura, ok. Quería mucho sus juguetes. Claro que sí. Ok. What the fuck? Y la cara. Todo pervertido ya, ¿no? ¡Ay! ¿Qué mierda? ¿Qué están haciendo? What the fuck? ¿Qué? LOL. Ok. Está todo oscuro. Pues se alcanza a ver un poquito ahí. Que pasan imágenes, ¿no? Hay recuadritos de videos, ¿no? Ok. Ya terminó. Aquí hablando mucho. Pero ya se nos fue el video, coño. Muy bueno. Este me encantó, tío. Bueno, los tres me gustaron. Pero este coño es el que más me he reído, ¿eh? Wow. Esta tercera parte estuvo, uff, cabrón. De diez, la verdad. Me encantó. Estuvo muy, muy chistosa esta tercera parte. Ya tengo un elegido de las tres partes, quiero decir. Y la tercera parte es la que más me ha gustado, señores. Esta que acabo de reaccionar es la que más me hizo reír. Esta es la que más me gustó. ¿Qué puedo decir? La que más me gustó de las tres partes. Obviamente cada quien tendrá su opinión y cada quien dirá, pues, una parte diferente, ¿no? De cuál le gustó más. Pero a mí me gustó la tercera parte, la que más me gustó. Me gustaron las tres, pero esta es mi favorita. Si tengo que elegir una. No es que un pop sea mejor que el otro, les digo. Pero es una opinión personal, simplemente. Así que, bueno, chicos. Me gustó mucho. Estuvo muy divertida esta tercera parte de los juguetes sufren de impotencia sexual. Mi parte favorita, ¿qué puedo decir? Me gustaron las tres, les repito. Pero esta... Wow. Esta se lleva el premio, en mi opinión personal. Así que nada, chicos. Espero se hayan divertido mucho. Tanto como yo al grabarlo. Que la verdad me divertí muchísimo. Estuvo muy divertido. Y, bueno, en la descripción, como siempre, el video original. Para que lo puedan ver de forma individual también. Ahí si lo quieren ver de forma detenida, por ejemplo. Lo pueden ver en la descripción del video. Que les dejo el link. Y, bueno, chicos. Espero que les hayan pasado muy bien. Recuerden, como siempre, les recuerdo. Si ustedes me quieren recomendar en los comentarios un video. Para que les haga una video reacción a futuro. Lo pueden hacer. Bienvenido sean sus recomendaciones. Así que, bueno, chicos. Hasta la próxima. Me despido. La pasé muy bien con esta video reacción. Espero que ustedes también viendo el video. Y, bueno, chicos. Hasta la próxima. Me despido. Adiós. Se cuidan. Y hasta la próxima. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!